Una comitiva de olimpiadas especiales visitó ocho territorios indígenas del país con el fin de visibilizar y brindar nuevas oportunidades a las personas con discapacidad y a la vez planteó a las asociaciones de desarrollo indígena de cada zona el proyecto de llevar a cabo el primer evento inclusivo para territorios indígenas. Este acercamiento se dio en las zonas de Cabagra, Chinakichá, Boruca, Saliti, Reycurre, Ujarrás, Terrabicoto en la zona sur del país con el respaldo de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, CONAI, así como de la Alcaldía de Buenos Aires y las Direcciones Regionales de Educación. De acuerdo con Guadi Ibado, director de Deportes de Olimpiadas Especiales, están proponiendo a estas zonas tener la primera actividad inclusiva totalmente recreativa para el 12 de junio siempre y cuando la situación sanitaria y protocolos lo permitan. Hemos estado trabajando conjuntamente con la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas con el objetivo de visibilizar y brindar oportunidades a la población con discapacidad en estos territorios. Nos hemos dado cuenta que ha hecho falta oportunidades y las barreras siguen siendo bastante altas para poblaciones vulnerables, de tal forma que hemos emprendido toda una lucha, todo un trabajo para poder brindar esas oportunidades, de tal forma que visitamos seis territorios indígenas alrededor de Buenos Aires, más dos que están cerca de Puriscal. En ellos, las visitas fueron bastante favorables, dado que las Comisiones de Desarrollo Indígena estuvieron muy, muy anuentes a poder llevar esas oportunidades a sus poblaciones. La fecha que tenemos prevista en este momento es el 12 de junio, sin embargo es claro mencionar que vamos a estar al pendiente de lo que son las condiciones de salud por las que estamos pasando en este momento y que nos puedan permitir realizar la actividad. Pero sí, es de rescatar esa gran apertura que tuvo la CONAI para con Olimpiadas Especiales y que está teniendo la Dirección Regional de Educación como un organismo de apoyo a todo lo que estamos haciendo a nivel de la región de Buenos Aires, igualmente a nivel de la Alcaldía de Buenos Aires. La intención es iniciar con dos deportes del programa, el fútbol cinclo y las bochas. Bueno, Olimpiadas Especiales, con su fin, el deporte propone dos actividades, primeramente actividades propias de Olimpiadas Especiales, una conocida por todo el país, que es el caso del fútbol, lo haríamos en la modalidad del fútbol 5. Y después llevar un deporte poco tradicional, pero que también ha tenido mucha apertura en Olimpiadas Especiales y que es un deporte que igual lo puede practicar personas desde 8 años sin límite de edad, pueden ser personas de 90 años y en ese sentido el segundo deporte serían las bochas. Bado añadió que hay otros territorios indígenas que han demostrado interés en llevar nuevas oportunidades a sus comunidades a través de Olimpiadas Especiales. La intención de Olimpiadas Especiales es iniciar el programa a nivel indígena de forma recreativa y posteriormente pasar a la etapa competitiva. También se aprovechó la visita para capacitar a estas regiones en la disciplina del fútbol y bochas y se les donó implementos.